Y con la porcela solo le da entrada a Wendy Guevara para quitarle sus 4 millones cuando gane. Desde el primer momento en que se anunció la casa de los famosos México, los televidentes esperaban con ansias quienes serían los primeros en caer en las garras del amor. Y contra todo pronóstico, Wendy Guevara también podría encontrar a su príncipe azul, aunque nada más la quiera por su dinero. Aunque todavía faltan varias semanas para el final del reality show, Wendy se perfila para ser la ganadora indiscutible de los 4 millones de pesos que se llevará quien reciba más votos en la contienda. Por lo que Nicola comenzó a darle entrada a la perdida para quitarle los billetes en cuanto los reciba. Eso sí, en nombre del amor y de los buenos sentimientos. La vida de Wendy es digna de una telenovela, ya que después de haber pasado toda su adolescencia y parte de su vida adulta sufriendo por el desprecio de los desconocidos y hasta de uno que otro pariente, ahora se ha convertido en una de las celebridades más famosas del internet y la televisión. El trabajo como influencer de Guevara ha sido muy bien recibido por la mayoría de los cibernautas, ya que la consideran una persona honesta que no tiene miedo a decir lo que siente y piensa. Y es precisamente esa forma de ser lo que le ha ayudado a ganarse a los televidentes. Pues como bien sabemos, la gran mayoría de los miembros del mundo del espectáculo son bastante hipócritas y doble cara, y lo único que hacen es darle a tole con el dedo al público. Pero quizá la falta de malicia de la originaria de León Guanajuato le podría estar impidiendo que vea la realidad de lo que pasa a su alrededor. Desde hace ya varios días, dentro de la casa más famosa de la pantalla chica, ha surgido una especie de romance o relación cercana entre Wendy y Nicola, compuesta de risas uno que otro besito y peleas fingidas, algo así como un noviazgo de secundaria. Situación que ha despertado mucho interés entre los millones de seguidores de la influencer, ya que como la admiran y la quieren mucho, desean que encuentre el amor y sea feliz. Y qué mejor que con un exfutbolista guapo y atlético que se desvive por protegerla y complacerla. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque para muchos en la vida real, Wendy no tendría ninguna oportunidad de que un galán de las telenovelas como Porcela saliera con ella, por lo que han comenzado a sospechar que lo único que quiere el peruano es lavarle el coco para que en cuanto Guevara gane el millonario premio, quitárselo, o por lo menos pedirle prestado una parte para después desaparecer de su vida para siempre. La vida amorosa del ex participante de Guerreros 2020 ha sido bastante agitada, ya que ha salido con asesoras de imagen, actrices, modelos internacionales y hasta con una ex reina de belleza de su país, por lo que los detractores de Wendy ven muy poco probable que las intenciones del peruano sean sinceras y que no nada más la está utilizando. Son tantas las ganas que tienen los fans de Wendy Guevara de ver la de novia de Nicola Porcela que hasta van a votar para la pareja pueda pasar una semana juntos en la suite, ya que en palabras de la propia Wendy, el actor está a punto de caer, aunque en realidad la que cayó y bien redondita es ella, y todo porque le hicieron ojitos y le dijeron un piropo. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.